Hola amigos, esto es Voces SJ, soy Dani Cuesta, jesuita pero no sacerdote. Y eso para mucha gente es un lío terrible, porque dicen Dani es jesuita. No, 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 Dani no es jesuita porque no puede celebrar misa. No, 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 Dani está estudiando para jesuita. No, 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 soy jesuita y todavía no soy sacerdote. Porque la formación del jesuita es bastante larga y bastante complicada. Y nosotros tenemos muy claras las etapas, pero la mayoría de la gente no las tiene claras. Entonces, lo que querría en este vídeo es explicaros cuáles son, a grosso modo, las principales fases de formación de un jesuita. Nosotros empezamos con una cosa que llamamos prenoviciado. El prenoviciado es un año en el que ni eres jesuita, ni eres novicio, ni tienes ningún compromiso, pero estás discerniendo, que quiere decir decidiendo, sobre tu vocación. En el prenoviciado tú sigues con tu vida normal y te juntas con otra gente que también se siente llamada y está tratando de ver si esa llamada es a la compañía o en realidad no es a la compañía de Jesús. Después de este proceso empieza el noviciado. El noviciado son dos años en los que muy sintéticamente nosotros vivimos como si fuéramos jesuitas, pero sin serlo. Dos años en los que tenemos muchos tipos de experiencias. Experiencias de tipo espiritual, como es el mes de silencio y oración, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Experiencia de servicio en hospitales, de peregrinación sin dinero, de vivencia en comunidades, de formación y de conocer los textos y las experiencias fundamentales de Ignacio de Loyola, de los primeros compañeros y de la compañía de Jesús actual. Después de esos dos años hacemos votos, sí, votos perpetuos, para toda la vida, de pobreza, castidad, obediencia y de entrar en la compañía de Jesús. Porque esos votos son votos que llamamos simples, es decir, no son solemnes y son unos votos que tendrán que cumplirse en el futuro. Tras esto, estudiamos. Estudiamos muchos años. Una cosa que estudiamos todos es filosofía. Y después de la filosofía estudiamos siempre una carrera, la que llamamos la carrera civil. Cada uno lo que se sienta llamado o lo que tenga más interés. ¿Para qué? Para poder decir algo en este mundo tan complejo en el que vivimos. Para saber interpretar el mundo desde una clave. En mi caso fueron las humanidades y la historia del arte lo que estudié, porque es desde donde yo puedo leer el mundo y desde donde yo puedo encontrar a Dios y llevar a la gente a hablar de Dios. Tras esto, viene la etapa de magisterio, que es la que estoy haciendo yo ahora. No estoy estudiando magisterio, sino que estoy trabajando en un colegio, este es mi tercer año, viviendo como un jesuita normal y corriente, en misión, en una comunidad, en el colegio, en la parroquia, en la ONG, de aquí para allá. Bueno, también para hacer un parón en los estudios y ver cuál es ese horizonte hacia el que me dirijo con mi vida. Tras esto, ¿qué es lo que haremos? Estudiar teología. Estudiar teología de tres a cinco años de teología en alguna universidad y allí lo que haremos será formarnos sobre los principales temas de Dios, de la moral y de todas las cosas que la iglesia requiere para los que vamos a ser sacerdotes. Ahí, en ese momento, me ordenaré primero de diácono y después de sacerdote. Y tras el sacerdote, vuelta a trabajar, vuelta otra vez a un colegio, a una ONG, a donde sea, para trabajar como jesuita, como estoy haciendo ahora, pero ya siendo sacerdote. Después del sacerdocio, otra vez seguiremos trabajando y demás, y vendrá una experiencia que se llama la tercera aprobación, que es como volver a repetir el noviciado cuando han pasado ya entre 15 o 20 años, como para volver a reavivar ese fuego que empezó, que es la primera vocación, y que tiene que ser el mismo, aunque mucho más madurado, ya al final de la formación. Tras esto, se hacen los últimos votos, que son pobreza, castidad, obediencia y el famoso voto de obediencia al Papa, junto con otros votos pequeños, en los que ya quedamos incorporados definitivamente a la compañía de Jesús. Resumiendo, prenoviciado, noviciado, estudios, magisterio, teología, ordenación sacerdotal y tercera aprobación, y viene la incorporación a la compañía de Jesús. Gracias. 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 Gracias.